Bienvenidos a un de vuelta a su autogame, pero el coche de tu muro, hoy vamos con Harry Potter y el Cáliz de Fuego Y nos quedamos en que ahora estamos aquí en esta parte del nivel en donde ahora tenemos que buscar, como se llama la palabra, joder, me olvido siempre el nombre Joder, vale, eso fue estúpido, vale, como estaba diciendo, que tenemos que buscar los escudos para poder seguir haciendo los niveles más adelante Y bueno, como ahorita todavía tengo que seguir buscando, y en serio que tengo que buscar porque no sé dónde habrá, me faltan dos escudos todavía Así que estamos haciendo pruebas del señor Mogil para ver qué nos puede dar, a ver, creo que era con Z, joder, ya me olvidé cuáles son los botones exactamente para poder hacer esto Y eso que de verdad lo necesito hacer porque más tarde le acabo, esa grajea de todos los sabores me jode que no se pueda sacar A ver, ahora sí, agarren, 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 142, creo que el último que usted debía haber usado a Hermione en esta parte del nivel creo Porque ahorita no me acordaba de nada porque me ha pasado dos días desde que jugué el juego Y la verdad, me coincide con esto, a ver, vamos a ver, ahora, qué prueba ahora tenemos que hacer A ver chicos, te desearía que pudieran venir a ayudarme, lo necesito Gracias chicos, en serio lo necesito, a ver si podemos poner esto ahí Lanzamiento combinado, eh, ¿estará? No Necesito que vengan estos dos, vale, un poquito más a la izquierda, ahí, ok, vamos a ver ¿Se puede? Vale, sí se puede Vale, ¿alguna idea de qué tenemos que hacer? Porque literalmente no tengo idea, el escudo está ahí Pero al parecer no puedo usar porque es un lugar de agua Vale, este creo que sería perfecto para lo que está haciendo Harry, ¿no? Vale, exactamente qué tengo que hacer porque literalmente no puedo usar... ¡Ah, mierda! ¡Josh! ¡Josh! ¡Vamos! Ahora sí Quisiera poder agarrar las malditas grajeas pero no puedo A ver Tírate agua y... ¡Venga, venga, 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 maldición Me faltan dos escudos, así que todavía tengo que seguir buscando por esta parte del lugar, si quiero encontrar eso Y todavía no sé para qué sirven estas macetas, creo que será para un nuevo hechizo o puedo, sí, puedo romperlas Puedo romperlas Así que mejor las rompo ahora Y más adelante no la quince Vale, la puerta está cerrada Y por lo que veo se puede avanzar por otra parte Vale, estoy investigando el lugar Para poder buscar más de esas Esos lugares Uy No, 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 no Por un minuto pensaba que no había nada ahí A ver, a ver Venga, venga, venga Joder Ay, mierda A ver, ¿soy idiota o qué carajo me pasa? Vamos, acueructo Vamos, accio Todavía sigue habiendo más de esas cosas aquí, ¿no es cierto? Me cago en todo Vale, eh, chicos, ayúdeme Tira agua y Quizá más, más, más Necesitamos más de estas cosas Vale, literalmente no sé cómo abrir la puerta Y todavía me falta ver Cómo podemos pasar por aquí Porque no veo ningún hechizo O algo que me ayude Porque creo que esto ya es cuando Ya usamos el poder de Harry Que va a obtener Que seguramente es para Eh, vestir abajo el agua Y aún cuando no lo tenemos Todavía sí que tendremos que buscar En otra parte Si habrá Eh, otros escudos Veamos Veamos Estoy investigando todo lo que hay por acá A ver Porque literalmente no sé dónde habrá más escudos Y yo quisiera buscarlos Para poder encontrarlos Joder, eso sonó bien feo Ah, sí Creo que la próxima criatura te resultará Interesante ¿Qué criatura? ¿Interesante? ¿Interesante? Ese bicho me da mala espina ¿Cuál? Si ni siquiera pudimos ver ¿Qué era? Vale, esto todavía no se puede abrir No sé qué ha dicho de otra criatura Si no hemos hecho nada todavía Ni siquiera pudimos entrar Para ver qué hay en el escudo Ahí Vale, el último escudo que veo Que todavía nos puede agarrar Que Mierda, mi nariz Que todavía veo que sí se puede Es el que estaba al otro lado En la otra prueba que hemos visto Pero Joder, es que No sé, pues Solamente ¿Para qué haces Wingardium, mujer? Todavía no podemos usar Wingardium aquí Vale, por ese lado ya he ido Por acá ya he venido Y sé que Estamos muy altos Sé que aquí hay un escudo Y que todavía no puedo agarrarlo Porque todavía no sé cómo Tendremos que usar los calderos ¿Para qué? Para romper los soportes, Ron Sí, igual que siempre, amigo Cuidado Pueden ser un poco Explosivos Ya he hecho esto antes Maldito loco Vale, el único problema Es que no veo cómo Cómo podría hacerlo aquí Sí, ya sé, Harry Y acabo de usar Acueducto por algo Lo que quiero hacer ahora Es cómo podría llegar Hasta el otro lado A ver, a ver No sé, a mí Ahí veo que hay un escudo Que no sé cómo Llegar a él todavía Porque necesitaría La ayuda de esa De esa tabla De ese Cubo de hierro Que hay Joder Que hay allá Pero no puedo usarlo Porque no llego Hasta él A ver, a ver Quisiera averiguar un poco A ver Quiero ver Qué hay en ese lado Aquí hay una rana Pero no puedo usarla Vale, aquí se nota Que está No se puede sacar Pero no sé cómo sacarlo A ver si lo lanzo No, eso no ayudó Vale, porque Bien Aquí hay una de estas cosas Pero no sé cómo sacarlas A ver Quisiera Poder agarrarlo Ahí va A ver Acá está la rana Lo bueno es que Con estas ranas Puedo seguir avanzando A ver Jorron Quisiera poder usar Wingardium Leviosa Para poder llegar Hasta esa cosa Eso es Vale He roto Todita esta parte Pero no veo Cómo Llegar hasta eso Y sé que Por el otro lado No voy a encontrar nada Vale ¿Saben qué? A ver Finalizar nivel No Joder Odio cuando me ponen Así el nivel A ver Sí Vale No sé Aptio Ya Mucha vaina Sí, 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 sí Gracias Nuevos cromos No me han dado ninguno Vale A ver Sé que me faltan Dos escudos Y el desafío de Maudly Ya tenemos Desafío de Maudly Derrota a 10 Doggles Lo más rápido que puedas Usando Abiforce Mejor tiempo Oro Plata No sé si esto me ayudará Para conseguir Más escudos La verdad Voy a hacerlo Pero no sé Si será Apto Voy a usar a Harry Porque no creo que Vayamos a encontrar nada Lo dejo así como está Así como está Así como está Vale No sé si esto Es así Juego de coleccionable O no Pero no sé Y aquí hay un montón De estas cositas De aquí A ver Pendejo 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 Mierda 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 Buenas 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 Aptio No sé Si estoy usando Aptio Buenas A ver No sé si me están Gritando o algo Porque Vale, a ver No sé Se estaba escuchando Y no sé nada Vale, no sé Ahorita estoy Mierda Me estoy confundiendo un poco Porque la verdad Estoy un poquito Vado Y no sé No estamos matando a ninguno Ahí dice que no estamos ninguno Recién me doy cuenta de eso Eh, quisiera Ah, mierda Quisiera poder destruir Estas cosas primero Para poder agarrarlos A ver, entonces ¿Qué uso? A ver Mierda A ver Joder Me están quitando mucho No, 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 no Joder O sea, ahí dice Que aún no estamos Haciendo nada O sea No hemos eliminado Ninguno Todavía A ver, a ver A ver A Orquídeo Orquídeo Estamos usando Orquídeo No, no sé cómo O sea, tengo que Vale, ahí ha usado Uno Dos Vale, no sé Qué hechizo es lo que usamos Para poder hacer esto No, 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 no Vale No sé qué hechizo Es el que usamos Para hacer esto Pero no es lo que estamos usando Malicio, malicio, malicio A ver Joder Vale, creo que Esto va dependiendo De la manera en como Estoy llevando el teclado ¿No? Si voy a la derecha Me da ese poder A ver Y si voy a la izquierda Creo que da otro poder A ver Quisiera poder avanzar Para poder ver Qué otro poder puedo dar Vale, este da otro Avifor Vale, Avifor es poniendo hacia abajo Creo No sé Es que a veces Me pone un hechizo Y no es el hechizo Que quiero Ahorita me está dando Avifor No, 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 no Ahora No sé La verdad Todavía creo que Todavía no estoy listo Para hacer esto Porque literalmente Me sale Avifor De diferente Tipo Y O sea Me salía Avifor Pero No sé exactamente Cómo seleccionar El juego Que debo hacerlo Vale Creo que ya Lo deseleccioné No sé La verdad Ya me Perdí aquí Vale Voy a hacerlo Con Hermione Porque no he hecho Nada con ella Aún Y bueno El bosque perdido Ahora vamos a hacer El bosque perdido Hagrid Condujo a Harry Ron Y Hermione Al bosque prohibido Si por algo Hay algo importante Que enseñarles Oh joder Era un Colacuerno Un raro Mierda Y que hacemos aquí Bueno Pues Que probabilidades hay De que el sonido Proceda de algo inopensivo Se escapa Por detrás Vale Aquí hay otro escudo Ayúdenme chicos Necesitamos sacar Ese escudo Ya lo han sacado Perfecto Saquemos ese escudo Y No era un escudo Era un cáliz Me cago en todo Vale Veamos Accio 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 Venga 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 Todo lo que necesito Joder ¿Qué es eso? ¿Por qué no usamos Carpe Retractum Para hacer cargo? Vale Reventaréis los bultos Si hacéis eso Eh ¿Qué significa eso De los bultos? Porque literalmente Necesito ayuda Chicos Ayuden un poquito ¿No? Ah Vamos 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 Creo que puedo apuntar ¿No? Puedo apuntar Joder No me había dado cuenta Que podía apuntar Vale Error mío Vale Si puedo hacer esto Puedo avanzarlo Un poquito más Y Ahí va No le dio Pero algo le ha dado Vale A ver Mierda No 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 Joder ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Vale A ver Necesito ayuda Hasta izquierda Cuidado cuando respira Desmayo Ah Chúpate esa Vale a ver Izquierda Ahí va Vale veamos Ahí va Corre 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 Dale 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 Pensaría que podían usar Ese buen guardian Joder 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 Mi nariz Mi nariz De nuevo Aquí hay otro escudo Pero no sé cómo llegar a él Ah Con axio Ah no Es el otra huevada Joder Me confundo los escudos Con estos calis Creo Este no podemos sacarlo Ah Creo que ya sé Cómo sacarlo Pero necesito usar esto Ahí va Mierda Ahí va Ok Si está funcionando Vale Eso es lo que tenemos que hacer Si queremos agarrar las cosas Y queremos eliminar esta cosita Que está impidiéndonos entrar Mierda La nariz Joder Tengo que Sacarlo así A ver Ahí va Ha funcionado Eso más Como lo sé Pero necesitamos llegar Mierda Más de esas cosas Lagartijas Tenle chicos Winkarnium Leviosa Ahí va Chúvate esa Oh oh Vale No me esperaba Que vendrían más A ver Uop 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 Bien por mí A ver Chicos Denle 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 Lo estoy haciendo Chicos Lo estoy haciendo Ya está Bien por ustedes En serio Gracias A ver Si pudiera presionar El botón correcto Sería bonito Vale No me había dado cuenta Que podía usar Eso del El poder de esto Para poder hacer Que vengan Los objetos A mí Vale Problema número uno ¿Por dónde vamos? No puedo usar Winkarnium Leviosa Con nada Y aquí veo Que sí se puede pasar Pero Necesitaría algo Creo que podríamos subir ahí Ah claro Sí, sí Se nota Se nota Yo no me he dado cuenta Vale Vamos Vale Aquí hay un caldero ¿Qué ruido hace el jugador? ¿Como un dragón? No sé Tú dime Vale Tranquilo chicos Intentemos Hacerlo bien La cagué Vale A ver Joder ¿Qué pasó? Joder No me cagues En todo Que ya me Vale Alguna idea De qué tenemos que hacer Porque literalmente Creo que No sé Le lancé Pero No sé Vale A ver Voy a intentar esto Eh ¿Puedo hacerlo desde aquí? No A ver Sí se puede Sí se puede Sí se puede A ver A ver A ver Abajo 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 Joder Que no apunto A ver Otra vez Venga Venga Joder Chicos Si pudieran ayudarme Por lo menos A no estorbar Izquierda Abajo 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 Y ¿No le di? ¿En serio? ¿Le di o no le di? No lo sé A ver Estoy intentando Abrir esto A ver Si es con eso A ver Ahí está Ahora sí Ya me estaba diciendo ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe? Y ya me cago Ya me cago el borracho Denle A ver Ahí lo tengo Mierda Denle chicos Denle chicos Denle Denle chicos Denle chicos Denle chicos Joder Aparecen de la nada Joder No me quites Los malditos Grajeas Del sabor De todos los colores Ya me cagué Tanto Para poder recuperarlas A ver Necesito Todas esas grajeas Porque Germán Y dice La única Que no le queda Mucha O sea No tiene nada A ver Entonces Aquí ¿Qué podemos encontrar? Eh Esto me vendría De perlas Lo necesitaría A ver A ver A ver No sé ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero A ver No, 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 no Eh ¿Puedo Puedo lanzarlas? Creo Son otros tipos No son los mismos Dale Entonces De ley Voy a tener que usar El El axio Para poder sacarlos Mierda Vamos, vamos, vamos Joder A ver No estoy haciendo nada Creo que no estoy haciendo nada Ni siquiera puedo lanzarlos Con el otro En el otro movimiento Vale Estoy atrapado aquí Vale Aquí sí hay ¡Me lleva! Pues ya te digo Que es inestable Oh Rayos A ver Lancen Acuaducto Y la Au Joder En serio Me duele Eh Estamos haciendo algo O el fuego Igual lo está sacando El El dragón Ya está Joder No Estoy atrapado Vale Por ahí No podemos Pulsar Necesito que saquen El fuego Ahora Necesito pasar Ya vamos 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 Vámonos Vámonos Así no podremos llegar A nada Vale Balagrajeas Balagrajeas De sabores De todos los colores Me lleva el diablo Ese es el dragón Corre ¿Tú crees? Oh Oh Ah 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 Espere Perdón Perdón Una deuda Con la sociedad Vale Perdón No sé Qué carajo Me pasa La nariz Ahora está Peor Que antes No sé Qué pasó Vale Necesitamos Un camino Para poder salir De aquí Recuerden Lo que nos enseñó El señor Maudley Sigan avanzando Oh Puta Vamos Vamos Vámonos Vámonos Vamos Acua Erupto Si queremos salir De aquí Necesitamos Todito Eso Vamos Chicos Joder Ron está la cagada Hermione está El 41% Y Harry está peor Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva 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 Joder Eso tiene que ser Una puta broma Mierda ¿En serio? Joder 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 Venga ya Me he perdido Gracias Ok Claro Cuando me desmayo Todavía tengo los Chocolates Vale Aquí hay un punto de guardado Creo Este es un punto de guardado No lo sé Vale Este es para volver aquí ¿No? No pienso ni volver acá Vale Necesitamos Ajá Ajá Tomen eso Tomen esto Tomen esto Tomen esto Joder 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 Eso es No sé si esto iba a ser algo Porque está brillando Pero bueno Ah Ya perdí las gajeas ¿No es cierto? Vale Ahí veo Creo que es un escudo No sé si es un escudo A ver Necesitamos sacar el coeructo Vamos chicos Necesitamos el coeructo Claro Eso es para hacer el otro movimiento también Ya listo Z Joder En serio Ni siquiera puedo sacar el fuego Z se obtengan ¿Qué dice? No sé No sé qué significó esto Vamos Vamos Chicos Ayúdenme Necesitamos Llegar al otro lado Me lleva el diablo A ver Para ver Por dónde lo puedo lanzar Ni cagando Ah Claro Ahí No 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 Adiós Ve Odio presionar siempre el botón Z En vez del otro Vale Creo que Ron se ha desmayado Y eso ocasionó que también se fuera otra de esas cosas de chocolate ¿Verdad? Esto va a ser feo Vale Joder Joder En serio De todo se van a lastimar los personajes Va Joder Ya se murió A ver No sé saber a dónde apunto Pero no me dice A ver Ay huevonazo Ya Ni siquiera le puede sacar No No Joder No No Ya es pasarse Ya chicos Tomen esto Vale A ver Quisiera apuntar al otro lado Pero no sé cómo Literalmente Quisiera No No sé cómo llegar a hacer esta cosa sin que Joder En serio Ya voy a morir a cada rato Mierda Joder No 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 Toma 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 Harry Está la cagada Ya está Dos por ciento Nomás Listo Zeta 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 Ya te digo Pero ahorita el problema es Intentar salir de esta A ver Quisiera Poder Mover La maldita El maldito árbol No sé si lo hice bien Vale No sé qué hacemos aquí Es el puto dragón Ah Mierda Salamandras Tenían que ser Putas salamandras Eh Vale Quise hacer Carpa retractum Joder Voy a morir así Vale A ver Quise apuntar Ah Se ha alargado Pero no lo usa Joder A veces odio que pase eso En serio O sea En el momento Que estoy usando El poder Eh Es como si No funcionara Joder A ver chicos Necesito Joder Necesitaría Poder usar El El agua En este lado Pero Creo que no me van a dejar Vamos Quítate Quítate agua Bien Ya está Quítale Largo 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 Ya está Vale Cuánto tengo 47 No más No me jodas Ah Mierda Harry Vale No sé si están usando Las Las Grajeas Que estoy usando Los Los Ranas De chocolate O no Pero espero que no Vale Yo estoy quitando Este poder Listo Estos huevones Ya no van a poder Hacer nada Ahí va el otro Quita 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 Necesito Estas Grajeas Necesito Estas Grajeas Y ya se fueron Las grajeas Miércoles Hasta acá Llega Esa huevada Ve En serio Va De todo Voy a morir Ahí hay algo Importante Pero no sé Cómo llegar Hasta él No en serio Cada vez que intento Lanzar algo No se sale bien Ve A ver Necesito esto Y tengo 36 Así que Me llevo esto Joder Ya se lo llevaron Todo Otra puerta Cerrada No sé Cómo llegar No tengo idea De cómo llegar Al otro lado Y literalmente Creo que Le he cagado Tienen alguna idea Chicos Porque literalmente Creo que No tengo ideas Yo No puedo abrirlo No puedo abrirlo Vale Creo que aquí hay algo Vale Creo que así Podemos hacerlo Listo Ya está abierto Eh Quisiera Joder Vamos Está Ok El otro Ya está Venga 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 Pero ¿Por qué se va Hacia otro lado Maldita sea? Acueructo Vale Ya tengo Más de esas Seis copas Pero todavía No me encuentro Todavía con todas A ver Ya los chicos Necesitan eso A ver Quisiera Quisiera usar Acueducto Pero joder Es que los botones Son una cagada Eh Chicos ¿Tienen alguna idea De cómo hacer esto? Porque literalmente No la tengo yo Oh Me lleva Ajá Ay Dios Vamos 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 Sáquese Corran Joder Malditos Malditos sean Estas cosas De los botones En serio Ah No, 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 no No se te escurra Venir Ah En serio Va Yo voy directo A donde están Yo voy directo Y si que lo hago bien A ver Chicos Necesitamos Sus grajeas Vamos Ya está Joder Más grajeas Grajeas Más grajeas Más grajeas Joder Cuántas grajeas Estamos consiguiendo Vale A ver Tengo acá Un sitio Y acá tengo Estas huevadas Oh Rayos Que son esas cosas Ok No tengo idea De que sea eso Mierda Hechizo para Escribatos Por la espalda Vale Hechiza Los escrobatos Por la espalda Vale Entonces tengo que Dispararle a la espalda No Alguna idea No Ninguna Bueno Estamos jodidos Ok En jodidos Estamos Pero Aja Ni si que Le puedo dar Vale Chicos Esa cosa No se va a morir Sola Literalmente Necesita que Le caguemos Los huevos A ver No le pude dar Creo Vamos 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 Ya está Joder Bien que soy Bueno A ver Necesito agarrar Estas grajeas Eh Ya tenemos Ya tenemos El escudo Tenemos Otro escudo Nuevo Zona Disponible Ok Al menos Conseguimos Competente Vale No soy tan bueno Como pensaría uno Ducho ¿Qué significa eso? Vale 11 nuevas cartas Eso es bueno Ok Ahora ¿Qué ha pasado? ¿Conseguimos el primer juego ¿O no? Harry decidió avisar a Cedric Sobre la primera prueba ¿En serio? Dragones Esa es la primera prueba Tienen uno para cada uno Literalmente ¿Qué ha pasado después? ¿Que yo tengo que ir a hacer Esa prueba O no la voy a hacer? Porque eso Ya me jode bastante Estudio de Howard Escudo Mignomas Vale Creo que acá está El estudio de Howard O sea El estudio de Howard Ya no hay ningún escudo Literalmente Ay 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 Entendí 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 No me había dado cuenta O sea Acá me dicen Si hay escudos O no hay escudos ¿No? Acá ya me El estudio de Howard Ya no hay un escudo O sea Esa cosita de arriba No era un escudo Sino una Seguramente era una De esas cositas de copas Que yo me había dado cuenta Y acá Me queda un escudo Bloqueado 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 Vale La otra zona Todavía me falta ¿No? Vale Entonces tengo que volver Al bosque El bosque prohibido Por el otro escudo Que falta ¿No? Esto se va a poner difícil Vale A ver No, no, no Esperen Puedo volver atrás Ya tengo que ver Otra cosita Antes de seguir adelante A ver Tengo que ir a los cromos Harry Tiene 226 En la siguiente página Tiene para 50 Y 150 A ver Vamos a ver Harry lanzó un hechizo De vez A la vez Esto como No puede equiparse Junto Con otro cromo De estilo de hechizo Dos hechizos a la vez Con este cromo No puede ser equipado Junto a otro cromo De estilo de hechizo Vale Entonces fija Si pongo este Ya no puedo poner Otro cromo de hechizo Vale Lo pongo Esa no era la antigua Novia de Harry Creo que sí No me sé 50 de este Aumenta el poder De hechizo De Harry Vale Esto está bien Y de 15 Aumenta el poder Hechizo de Harry Axio Perfecto Y ahora tengo Un nuevo poder Y es Harry Yendo en su Escoba voladora Perfecto Y este Que hace Aumenta la resistencia De Harry 40% Vale No sé como Consigue estos cromos Pero bueno El siguiente Vale Tengo para uno más Puedo comprar uno De 50 O Puedo comprar uno De 40 Porque la verdad Somente que es Aumenta el poder De hechizo de Harry 20% No me acuerdo De esta escena De la película Si quieres ser sincero Vale Hermión Tenemos 230 Tengo para comprar Ya este Aumenta el duración De magnus Exterior 100 Ya Listo Y ahora tengo El nuevo hechizo Ok A ver que me da esto El grupo empezará Con un medidor mágico Medio lleno Eso ya lo teníamos Vale A ver Tengo para 175 Vamos a comprar Aumenta el duración De magnus Exterior Vale Esto está bien Es la misma El mismo cromo Que ya le consiguió Harry Creo que no No lo sé Aumenta la extensión De magnus Vale También Ese tipo No sé quién Carajo sea Vale A ver El gran Me había olvidado Su nombre Maldita Si me había olvidado Dos nombres No puedo creerlo Vale Ron Cuando Ron Se pone este junto Con un amigo Se tenga el mismo cromo Ambos reponen En existencia Vale Creo que Erneon Tiene la misma Vale Solo tengo 59 Y ya no tengo Nada más Joder No, no, no Quería hacer eso Vale Tengo para uno más Tengo para este A ver Aumenta el Poder hechizo Vale Listo Creo que Eso va a estar Por ahora Vale Entonces de nuevo Tengo que volver Al Al bosque prohibido Para desbloquear El siguiente nivel Necesito encontrar Un escudo más Vale Eso recién No lo había leído Bien Así que El exterior Ahí me van a decir Te falta un escudo Tal Para poder ir Al siguiente nivel O sea ya Entonces vamos con Harry Al bosque prohibido Y ahora Tengo que revisar Estos cromos Al de Harry Creo que le había Axio Le había conseguido Uno más poderoso No sé Hechizo Tengo de 20 Pero ya le había puesto A ver Tiene Resistencia Más Hechizo Resistencia Hechizo A ver Vamos a ver Con hechizos A ver Tiene uno más poderoso Hay uno de 20 Lo cual es bueno Ya Joder Ve que ha pasado Ah Le ha hecho al azar No Me cago en todo Le ha hecho al azar Vale Hechizo 20 Le dejo uno de 20 No Este hechizo Ya le quito Le pongo Joder Le pongo uno de Estilo hechicero Que raro Personaje Ah Este es el personaje Que tengo que buscar Inicia Pateado El grupo El grupo Comienza con un medidor De medio lleno No lo necesito Criatura Resistencia Este es lo que necesito Ahora El de 20 Necesito Ya listo Ahora este estilo De hechizo Harry lanzó Los hechizos a la vez Este cromo No puede ser usado En otro cromo De estilo hechizo Creo que había puesto Este Pero bueno El axio No está bien potente Así que A ver Vamos a ver Axio Tengo uno de 10 No más Vale Creo que así está bien Ya Ahora Hermión Tiene Axio Pero Magnus Extremus Tiene uno de Joder No tiene de Resistencia Personajes A ver El grupo Comienza con un medidor De lleno No lo necesito Criatura Tampoco Axio Magnus Extremo Vale El 20 Creo que estaría bien Y este de Personaje Queda así de este Personaje El grupo Comienza con medidor Medio lleno Cuando Hermión Se ponga junto A un amigo Con esta carta Vale Saben que Lo voy a cambiar Con el de Hermión Porque la verdad Lo necesitaremos La resistencia De Hermión No tenemos nada Para resistencia Eso me preocupa Eso me preocupa Vale Hechizo Tengo algo que Sea criatura Personaje Hechizo Personaje A ver Cuando Rosy Ponga con un amigo Tenga el mismo cromo Aumento de resistencia Vale Esto si lo necesita A ver Esto ya Bueno Lo voy a dejar Así como está Porque la verdad No tenemos nada Que raro Que no tengamos nada Vale Creo que En este lado No podíamos ir Todavía ¿No? Vale Joder A ver Quítese 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 Vale En este lado Creo que estaba cerrado No me acuerdo Si era aquí Que estaba cerrado A ver Este Recuerdo Que había dos lados Y joder No me acuerdo Que lado estaba cerrado A ver Le quitamos esto Mierda Odio cuando pasa eso Vale Vámonos Esas cosas No podemos sacarlas Todavía A ver De aquí A darle Joder No quería Hacer esa Ahí va De un lado Eh Ya he estado aquí antes ¿No es cierto? Es que este hongo Ya creo que lo había hecho Sacado antes ¿Qué es esto? Uy Son estas cositas Que estaba buscando Vale Si No he estado aquí antes Vale Creo que si No he estado aquí antes Porque no había visto Esas cosas de ladrillos A ver Huevonazos Quítate 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 Listo Necesitamos todas las grajeas Chicos Todas las grajeas Que haya posible Ve En serio Vale Ahora Si Creo que aquí No hemos estado Porque aquí hay un montón De cosas Que no he tenido antes Eh ¿Qué hace esto? A ver A ver Quisiera Quisiera poder Disparar bien ¿Ha crecido? No sé si ha crecido ¿Qué? ¿Cómo que fuera? No seas malo Harry Vale A ver Tengo un ladrillo gigante Literalmente Me servirá para algo Eh Por allá Vale Por acá Ya he estado antes Ya Ya Joder Vale Aquí ya he estado Ya Aquí ya está Entonces No tengo idea Si estoy yendo Por el buen camino O no Porque literalmente Creo que no Mierda No sé Porque ahí encontré Un lugar más Y bueno Voy a tener que volver No me queda de otra Porque la verdad No me acuerdo Joder A cada rato Voy a morir así O sea Yo solamente Por no fijarme Por donde voy Ahí voy a morir A ver A ver No No Por aquí No Por aquí no era Joder Me voy a perder Por algo Se llama el bosque Puto prohibido Porque no se sabe Por donde se puede escapar Vale Ya me decía yo Por esta cosita Ya me decía yo Que ya habíamos venido Joder Chicos No se me mueran Así Por favor A ver Por acá Por acá Ya he estado Creo La verdad Es que Solamente Me Me guío Por algo Que veo Pero Joder Chicos No se me mueran Ahí está El escudo Como llegamos Al puto escudo O sea Acá está Y no puedo Llegar a él Aquí está El escudo Que falta Como llegamos Hasta ese escudo A ver C C Z No puede No puede Venir a nosotros El escudo No No quiere Si le pongo C V No se Es que Veo estas plantitas Por ahí Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Para que era el cubo Que estaba allá Ya entendí Para que era el cubo Necesito llegar al cubo Primero A ver Otra vez A correr Como loco Solamente para recoger Un puto cubo A ver Quisiera poder avanzar bien Pero la verdad es que No se Joder chicos No se me mueran así Vale chicos Necesito vuestra ayuda A ver Necesito que Joder Chicos Necesito vuestra ayuda No voy a poder hacerlo solo Eso es Llevemos esta cosita Papá Hijo de perra Como sea Llevemos esta cosa Al otro lado Y usémoslo Para poder hacer Lo que tenemos que hacer A ver Cuidado chicos Joder Hermión De todo vamos a morir acá A ver Chicos Por favor Mierda A ver A ver Toma ya Ahora si funciona A ver Ahora si chicos Antes de que vengan Ayúdenme pues Ya es tarde Ya vinieron Joder Joder De aquí De aquí no voy a poder Usar el maldito Con esta cosa No voy a poder hacerlo Y con esos idiotas Que no me están Haciendo caso Es jodido Joder A ver Ahí va Joder No sé si funciona O no funciona Vale chicos Por favor Necesito vuestra ayuda No se me mueran Así ya Vale Otra vez A ver No No lo puedo dejar No sé No sé Qué pasa A ver Ah Estoy intentándolo Ahora si Vale Por ahí No Ahí Ah joder Vale A menos Lo peor ha pasado Lo peor ha pasado Chicos Lo peor ha pasado Malitos hongos Joder Se me van a morir Así a cada rato Chicos No sean así Ahí va La verdad No sé cómo es que Tengo que lanzarlo O es que lo hago mal A ver chicos Intenten ayudarme Por favor Les pido Vale Sigamos avanzando A ver Chicos Gracias Gracias Me cago en todo Ah Venga Es en serio Ahora esas criaturitas de miércoles Ahora nos va a joder A ver A ver A ver A ver Me lleva A ver Ahí va Ya Ahora sí Vamos 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 Joder No me puedo creer que en serio Tengo que llevar esta cosita hasta allá No me lo puedo creer en serio Vale chicos Vamos Joder Ya me fui demasiado lejos Vamos Eso es Despacio Me cago en todo Ron En serio Este juego Es una cagada O sea Comparado con la versión del 3 Que aunque se ha mejorado un poco La jugabilidad de este Del 4 Que es esto Es una cagada Porque los Los NPS Que son ya Mis dos compañeros Que tengo que estar Que tengo que estar Cada rato Pendiente de ellos No me hacen la vida posible No me lo hacen la vida posible Ah Me cago en todo A ver Puedo llegar hasta esta huevada Por fin Ya Nivel disponible No Es en serio Es una Chingadera Estar al pendiente De los dos personajes Que tengo que estar A cada rato viendo Y la verdad No me lo pone difícil No me lo pone fácil O es que este juego Era para hacerlo En grupos O era para hacerlo Como dice la palabra En En online Para tres jugadores Porque la verdad Aquí se ve que Tendría que hubiese usado Tres jugadores a la vez No lo veo así Ah No lo veo así Vale Esta vez Solo tengo un cromo nuevo Por motivos de que Solamente conseguí uno Vale Llegamos adelante A ver Aquí ya no tengo nada Acá Desfacido Mogul El bosque prohibido Aquí está Prueba de Trimago Uno El dragón Tres escudos Disponibles Vale Tengo que encontrar Tres escudos Para seguir al siguiente nivel Vale El primer El primero Es conseguir el huevo de dragón ¿No? ¿En serio tengo que hacer algo yo? ¿O qué? Vale Chicos No tengo idea De lo que tengo que hacer Y mucho menos Sé lo que hay que hacer Pero creo que tengo que escapar del puto dragón Vale Esto es más difícil que parece Vale Esto me da más Velocidad Aunque como es Se invierten los controles De arriba abajo otra vez Lo cual no me gusta En serio Yo soy más de que Quiero ir arriba Cuando es arriba Y quiero ir abajo Cuando es abajo Pero es que Los botones Son una cagada Vale Ahí vamos Ay Dios Utiliza los anillos De aumenta velocidad Ya lo sé Pero no soy bueno ¡Aaah! ¡Ay Dios! Dios mío Ajá Y voy a perder Toda mi vida O sea Mira Ya estamos 80% Estoy jodido A ver A ver A ver Estoy concentrado Porque la cagada Es que La voy a cagar A ver A ver No veo Ni un carajo Vale Estoy en Hogwarts ¡Oh! ¿Cómo tengo que conseguir Tres escudos En este nivel? ¡Ay Dios! No Es en serio ¿Cómo consigo? O sea ¿Van a estar ocultos Por todo el nivel? ¿O algo por el estilo? ¿O es que tengo que llegar Hasta cierta parte? ¡Aaah! ¡Ay mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! Perdí el... ¡Aah! No llegué a dar ¡Aah! Joder Cómo odio que me inviertan los controles En serio Y no hay opción para eso O sea Ni siquiera el menú No tengo un menú El único hay que Lo único que hay en el menú Es para poner Subtítulos o no Y también para autoguardado ¡Nada más! Nada más me pone En serio Nada más Ni siquiera puedo para cambiar los controles No tengo para nada Joder Ya tengo 30 Estoy jodido Vale, con razón Me daban tantas Chocolates Tantos de esos ¿Cómo se llama la palabra? Eh... Ranas de chocolate Porque aquí se nota que voy a morir Se nota que aquí Si no lo hago bien Me muero Joder En serio Harry Ah, mierda Ah Ah, mierda Ah Ya morí Ya morí Eh, pero acá no voy a revivir O es que tengo que esperar No, pero que no, ¿verdad? No Acá es Morir o vivir Vale Me dan el 100% Si muero Joder Ni siquiera sé si En verdad Ah, mierda En serio Te vas a morir Solamente porque Ve No me jodas Harry No me jodas A ver La cago La cago Ya estoy al 60% ¿Cómo es que Deja de Ponerte niña chillona Harry En serio Ah, 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 ah Mucha velocidad Mucha velocidad Ay, Dios No, 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 no Ah, venga En serio Es en serio, Harry Ni siquiera te llegó el maldito Ni siquiera te llegó Los malditos juegos, ah O sea Te estás quejando De todo Ay, Harry La nena Huevo Mierda 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 Me piro Bronce No la buena Bronce Has ganado Un escudo Vale Para conseguir Para conseguir los tres Escudos A la vez Mierda No Porque eso va a ser Difícil, ah Eso va a ser difícil Yo no puedo hacerlo así Miren Me falta Dos escudos Más para El baño El problema El problema es Cómo conseguir los otros dos escudos Cómo se consiguen Otra vez tengo que ver la animación O qué Sí, otra vez Lo malo es que tengo que ver la animación a cada rato Ah, no se puede Ah, sí se puede Vale, no sé exactamente qué tengo que hacer Tengo que conseguir la medalla de oro Para conseguir los dos escudos Eso no me parece justo Ah, no me parece nada justo Vale, a ver Si no lo puedo hacer a la primera Eh, o a la segunda O a la tercera Voy a tener que poner pausa el juego Y... No, no el juego Sino la grabación Y hasta que lo consiga Por lo menos Porque la verdad Ya me cansa eso Porque esto es carrera de contrarreloj Y la verdad Yo no soy bueno contrarreloj Yo estoy malísimo en eso Sí, ya sé cómo funcionan los anillos de esto Idiota A ver Joder A ver Arriba Abajo Arriba 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 Abajo Joder A ver Arriba Me voy a romper la madre A ver Joder Vale Segunda parte Tengo que llegar hasta la tercera Por lo menos Vale, a ver Necesito llegar en el peor En el mejor tiempo posible A ver si es eso Lo que tengo que hacer A ver Oh Oh Ahí veo el fin Joder Es que acá yo siempre les digo Yo me confundo Porque literalmente Yo quiero Conseguir Yo soy De De arriba abajo Y acá me invierten Los malditos controles A cada rato Y yo a mí no me gusta Que me inviertan Los malditos controles Yo soy más de que Quiero ir arriba Arriba Y abajo Abajo Me cago en todo A ver Mierda Mierda Ni siquiera sé Cuál es el tiempo El mejor tiempo Ni siquiera sé Cuál es el mejor tiempo Porque yo llegué A tres minutos Y ya me gané El bronce Con eso Me lleva Me lleva Me lleva Vale a ver Estoy intentando ver Ahora acá Es el problema Que acá ya llevo A dos minutos A ver Joder En serio Ya voy a morir otra vez A ver Ve En serio Ay acá Yo odio los controles A los odio En serio Odio los controles No Ya perdí Ya perdí Vale ¿En cuánto tiempo Me dan Me dan aquí A ver ¿Cuánto tiempo Me dan? Dos y quince Ah Me quitaron Bastante tiempo Si te estoy sincero A ver Acá siempre La cago Ah Maldición No llegué a dar A conseguir Esa huevada Joder Joder A ver A ver A ver A ver A ver Intento dar Todo lo que puedo Ah Joder No Ya voy a llegar Al mismo tiempo Que antes Voy a llegar Al mismo tiempo Que antes Está No he ganado Más tiempo Que antes Estoy en Dos cuarenta y cinco Ahora Dos cincuenta Bronze Igual me van a dar Bronze No Ni cagando Y va a dar Bastante Con eso Vale Acá creo Que voy a tener Que ver Cómo hacer Acá Porque acá Me están pidiendo Tres escudos Y la única manera En como veo Que es para conseguir Los tres putos escudos Es consiguiendo El oro Y la verdad No sé cómo A ver Información A ver acá No Eso no me sirve No No me sirve eso No me sirve eso No me sirve eso Vale ¿Saben qué? Voy a tener que hacerlo así Voy a repetirlo Hasta que lo consiga Porque la verdad Acá Esto es una cagada Lo voy a intentar Intentar Tenemos dificultades técnicas Por favor No se pierda Vale De ley Voy a tener que conseguir El oro Y literalmente Ya en Dos veintiuno Conseguí Dar el Bronze Así que Por lo menos Creo que Para conseguir Para conseguir El oro Tengo que llegar Por lo menos En dos minutos Lo cual Es imposible Para mí Tendría que conseguir Todos los medallas De Todita Los aros De velocidad Todos Y me refiero Todos Ay Dios Esto va a ser repetitivo Dos mil años Más tarde Vale No tengo idea De lo que pasó No sé si Fue por un minuto más Pero yo recuerdo Que ya me dio Dos minutos Diecinueve Y bueno No sé cómo Es que conseguí el oro La verdad No sé cómo Porque creo que fue Un problema Un problema Del programa No sé Pero tuve que repetirlo Como siete Ocho veces Recién me acaba De dar oro Así que por fin Ya podemos terminar Esta parte Nuevo baño Listo Joder Y miren Que me he conseguido Y saben No les miento No les miento Cuando les digo Que he conseguido Todito Todito Estas partes Lo he repetido Como mierda Y saben Acá está mi prueba Que he conseguido En Harry 1641 Grajeas Literalmente Para conseguir eso Tenía que repetir Un montón de veces La partida Y no sé cómo Lo conseguí En serio No sé cómo Literalmente No lo sé Así que ahora No sé si va a poder Baño Los baños De los prefectos Tres escudos Hay acá Luego sigue Herbología Y luego sigue Prueba de triada Trece El lago Que creo que ya sería Secretario que ya decía Pero bueno Creo que voy a dejar Este gameplay Aquí Yo ya me estoy cansando De haciendo Todito esto A cada rato De la prueba De esto Si así va a ser El prueba 1 No quiero saber Cómo va a ser Las siguientes pruebas Porque la verdad Ya me jodí Bastante aquí Bueno Espero que les haya gustado Este gameplay Del loco De tu humor Del Harry Potter De Cali de fuego En serio Espero que así No sean los siguientes En serio Espero que no Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye